Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón Déjame pensar, es más importante ya Corazón, 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 corazón Déjame pensar, vamos juntos a gozar Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Déjame pensar, es más importante ya Corazón, 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 corazón Déjame pensar, vamos juntos a gozar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Gracias por estar, gracias por ayudarnos a construir Un mundo integrado, un mundo para todos Presento y tengo el orgullo de presentar a la serie oligreira Corazón, que está becada Le cuento y ya ha participado en la Corazón de Canto de la Academia de Valeria Lynch Y próximamente seguramente hará un gran rech Con la señora Valeria Lynch Adelante, ahora vamos ¡Vamos! 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 La viejo eterno En contra el sol En contra el sol En contra el frío Que el tuyo y el mío En un sitio Espino ¡Sí! ¡Sí! Y es un maravilloso En un maravilloso En el cielo mejor No sé Tu puedas volver a ver Aquí El amor De puridad ¡Vamos! Una flor En un lugar MiНку Soy Martín En un maravilloso No se ve Pero ah Pero me duele Pero ah Pero me duele Pero ah Gracias Pero me duele No se ve No se ve No se ve Gracias, querido Chavo Gracias Una más Una más ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Una más Ahí está A bailar en su asiento Vamos Una de las es Vamos ¡Hermosa mujer! Una vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue río Hoy no es fácil Hablas que me acuerdo de ti Hablas que me acuerdo de ti Tu fantasma se ve de mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por mí Si no fuera toda esta canción Vamos Y no lejos de ti Y lo tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mi Conmigo es la creencia Aunque no muera la ilusión Y cuando quieras de tus seres, me esconderás tu corazón Donde me desescargaré, donde me lleves de amor Y tú estoy seguro que me esconderás tu corazón Donde me desescargaré, donde me esconderás tu corazón